Ya, estoy, aquí Bueno, capitán suba, al helicóptero Señores, un agente de la B, ese, ese los estará esperando para ayudarles Es el agente Chris Redfield, él, sabe más del objetivo que nosotros Espero, poder, volver tengo, familia amigos Cálmate, ya casi llegamos, a la isla en donde Umbrella, tiene sus armas biológicas, guardadas Además solo tenemos que evitar ser, vistos y si no la única seguridad Son pocos agentes entrenados y, la mayoría son mercenarios, sin experiencia Hola señores, soy el agente, Chris Redfield, un gusto, conocerlos Un gusto señor, Redfield, soy el capitán Logan Vamos a la, selva hay, está, un camino, que usan los, agentes de seguridad Pero no está siendo usado por el momento Por aquí, es la zona, donde pude romper un, muro, pasen Liberen al, prototipo, de inmediato ¿Qué? 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 Es esa cosa Dispara No, no, no No, no, no Ah, sí ¡Suscríbete al canal!